Cien Días de Oración Día 26 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6.8 Hoy martes 21 de abril del 2020, oremos de manera especial por los países en toda Sudamérica. Que Dios bendiga a los millones de personas que viven ahí. Oremos también para que al estar en casa podamos profundizar en el estudio de la Palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos cómo estudiar y amar más a Jesús. Ora para que continuemos siendo fieles a Dios a pesar de los desafíos que todos vivimos actualmente. Oremos por quienes están luchando por pagar sus cuentas y mantener los alimentos en la mesa debido a los desafíos económicos que ha traído la pandemia de COVID-19. Oremos también para que Dios continúe aprovechando a sus hijos y que Él se manifieste entre su pueblo de manera milagrosa.